Bueno, ahora llegó el momento de ponernos alegres porque estos días de frío nos tienen medio paralizados así que vamos a bailar al ritmo del ballet de Anaís Ramos y le damos la bienvenida al ritmo de Cha 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 le damos la bienvenida a un colombiano que nos mandan ahí, su coach, que es Hernando Ochoa ¿Cómo estás Hernando? Bienvenido Y las chicas, las hermosas que están aquí, que pronto van a bailar y van a deleitarnos con su danza Bueno, el Cha Cha Cha, ¿de dónde viene el origen? Es un origen cubano y bueno, nosotros tenemos una adaptación dentro de la obra de Apasionadas que está buenísimo porque las chicas tienen una técnica increíble y lo están trabajando de una manera muy linda Sí, sí, yo, vimos los ensayos, aparte, ¿sabes lo que me gusta? Con la alegría con que bailar porque realmente la danza les alegra la vida, no solamente a los demás, sino a los que bailan realmente tiene una motivación enorme, ¿no? Es característico de las danzas latinas tener siempre una alegría en el rostro, en el transmitir, así que está buenísimo poderlo hacer ¿Y cuánto sé que viniste a Argentina? Estoy en Argentina hace seis años, voy a cumplir aproximadamente, sí ¿Y en Mar del Plata? En Mar del Plata, desde que llegué de Colombia estoy acá Mirá, de Colombia a Mar del Plata Sí Bueno, y estás en el Instituto de Nayi Ramos, que está justamente oficiando este espacio y que siempre nos trae ese ballet disciplinado porque tiene sus excelentes profesores Le mandamos un beso y le felicitamos a Nayi porque fue declarado de interés municipal la llegada de Iñaki Sí, sí, nosotros ahora también con este evento que estamos haciendo la hemos nombrado nuestra madrina artística porque la verdad que se ha portado muy bien conmigo, principalmente que trabajo en su estudio y es importante rescatar esos valores, ¿no? Exacto Del arte y está bueno que se haya llevado ese premio a ella Sí, se lo merece por eso y por muchas cosas que ha hecho en la ciudad y sigue haciendo Bueno, momento de bailar, chicas, a ver si las podemos invitar Nosotras ahí con Mariela desde un rinconcito las miramos, dale, aplausos, muchas gracias Gracias a ustedes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!